Donald Trump fue oficialmente proclamado como el candidato republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El magnate utilizó su característico tono belicoso para decir un discurso que duró más de una hora, en el que enfatizó su compromiso por poner a Estados Unidos primero, proponiendo un americanismo y no un globalismo. El discurso del candidato tuvo la dureza que solían tener los de Richard Nixon acerca de la ley y el orden en temas como la política interna del país y el aislamiento del exterior, asegurando que el crimen y la violencia terminarían el 20 de enero del 2017, fecha en que asumirá el presidente electo. Además, Trump enfatizó en que su primera tarea será liberar a la ciudadanía de la delincuencia y el terrorismo, ya que el país está sumido en una ola de crimen inundado por inmigrantes peligrosos, reafirmando además la propuesta de construir un muro en la frontera con México. Su contrincante directa, la demócrata Hillary Clinton, también fue mencionada por el millonario, asegurando que se trata de una mujer corrupta y una marioneta al servicio de los poderosos del país. Las elecciones se realizarán el 8 de noviembre de este año y cualquier cosa puede suceder.